Música Soy de una tierra de temble y valor, con un cielo limpio y su aire mejor A donde los ángeles tienen su hogar, una tierra heroica que hoy quiere cantar Yo soy poblano y es grande mi honor, quemar en mi pecho una franja, un color Sentir en el alma una tradición, y desde el Cuauhtémoc se escucha el clamor Soy poblano, soy poblano, llevo a México y Puebla en el corazón Grito en la porra a todo pulmón, que Puebla va a ser campeón Soy un lugar elegido por Dios, con sus campanarios, su gente, su amor Entran nuevos tiempos a nuestro fútbol, y en todo el estado se escucha el clamor Un, dos, tres Soy poblano, soy poblano, llevo a México y Puebla en el corazón Grito en la porra a todo pulmón, que Puebla va a ser campeón Soy poblano, soy poblano, llevo a México y Puebla en el corazón Grito en la porra a todo pulmón, que Puebla va a ser campeón Vamos todos gritando, gritando, que aquí yo vengo Y lo que tengo, everybody sing it Puebla, Puebla, será campeón Puebla, Puebla, es el mejor ¡Ey! Alza la mano que Puebla va ganando Mira que tengo un equipo campeón Llevo a Puebla en el corazón Chiqui, 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 chiqui Vamos todos juntos, vamos, vamos a ganar Soy poblano, soy poblano Llevo a México y Puebla en el corazón Grito en la porra a todo pulmón, que Puebla va a ser campeón Soy poblano, soy poblano Llevo a México y Puebla en el corazón Grito en la porra a todo pulmón Que Puebla, que Puebla, que Puebla va a ser campeón Llevo a México y Puebla, que Puebla, que Puebla va a ser campeón